Los animales siempre han despertado nuestra curiosidad y admiración. En este video, te presentaremos 25 datos fantásticos que quizás no sabías sobre ellos. Los camaleones tienen la capacidad única de mover sus ojos de manera independiente, lo que les permite vigilar su entorno de manera eficiente y detectar presas o depredadores sin tener que mover la cabeza. El narval, conocido como el unicornio del mar, es un tipo de ballena dentada que se distingue por su colmillo largo y retorcido. Aunque popularmente se le llama cuerno, en realidad es un colmillo largo que puede crecer hasta 3 metros de longitud. Las jirafas solo necesitan dormir 20 minutos al día. El búho real puede girar su cabeza 270 grados sin dañar su cuello. Los flamencos deben comer con la cabeza al revés para filtrar su comida. Las abejas tienen 5 ojos, 2 grandes en la parte frontal y 3 pequeños en la parte superior de la cabeza. Las mariposas saborean con sus patas, ya que sus órganos de gusto están localizados ahí. El rinoceronte tiene una piel tan gruesa que puede llegar a medir hasta 5 centímetros de espesor. Los cocodrilos pueden vivir hasta un año sin comer. Las arañas saltadoras son hábiles cazadoras que, como su nombre indica, son capaces de saltar distancias considerablemente mayores que su propio tamaño para atrapar presas. Utilizan seda para crear un paracaídas que les permite flotar hacia abajo. Los delfines pueden reconocerse a sí mismos en el espejo. Los gorilas pueden recordar a sus amigos y familiares después de muchos años. El estómago de una vaca está dividido en cuatro compartimentos diferentes. Las cebras no pueden dormir si no hay otra cebra cerca para mantenerlas alerta. La lengua del camaleón es dos veces más larga que su cuerpo. Las ranas pueden congelarse y descongelarse sin sufrir daño. Los elefantes son los únicos mamíferos que no pueden saltar. Los mosquitos tienen dientes, 47 para ser exactos. Los caballitos de mar son los únicos animales donde el macho lleva los huevos. Las hormigas nunca duermen y no tienen pulmones. El corazón del colibrí late alrededor de 1.200 veces por minuto. Las serpientes pueden predecir un terremoto. Los tiburones son los únicos peces que pueden parpadear con ambos ojos. Los perezosos tardan dos semanas en digerir su comida. Los koalas tienen huellas digitales casi idénticas a las de los humanos. Estos son solo algunos de los fascinantes datos que existen sobre el mundo animal. Asegúrate de seguir nuestro canal para más. Gracias.